Amigos de la rechita, espero que todo se encuentren muy bien, los saluda con nuestro amigo Cairo Larten, este es su canal, con toda la información, comentarios, análisis, y papá de la América Muchachos, a suscribirse una vez, activar la campanita, recuerden que en este canal van a tener toda la información botejada de diversas fuentes para que ustedes nos traigan el término, se queden con lo primero que sale por ahí Además, van a tener la posibilidad de ganar, porque en este canal sí nos preocupamos por ustedes, por entregarles premios porque ustedes eran ganadores, y como si fuera poco, por OneXBet, ustedes tienen la posibilidad de ganar Ahí en la descripción del video hay un link, ponen el código de la mechita, y van a tener 130% de bono en su apuesta que son casi 130 dólares, el que quiera más que le piquen cano, y OneXBet es la mejor casa apuesta del mundo Bueno muchachos, vamos a hablar de Adrián Chorramos, nuestro Adrián Chorramos Otra cosa más que lo pone entre los más grandes, él está entre los más grandes, y es nuestro, por eso es que yo digo ¿Qué hago? Se me destiempo los dientes y les digo Y cada vez que escucho eso, como que ¿Cuándo empiezan a darle palo? ¿En serio? ¿Nosotros le damos palo a nuestro dios lo que es Adrián Chorramos? No, no lo puedo creer No lo puedo creer muchachos, y eso tiene que cambiar El día que Adrián Chorramos se retire Más de uno va a estar ¡Ey! Se fue Adrián Chorramos ¿Ahora con quién? ¡Ey! ¿Pende que se fue Adrián Chorramos? Sí Sí Es que hay que entender, el fútbol no son los goles Claro, el delantero tiene que hacer goles Y es muy importante, y se le mide por goles Pero la verdad es que también Hay otras cosas Y lo que viene importando a Adrián Chorramos en América No lo va a aportar cualquier jugador Y eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos Yo se los digo No miremos solamente una parte de la historia Miremos todo Lo que nos está dando Adrián Chorramos es muy grande Él marcó una historia del fútbol europeo Ya más de 100 goles en el viejo continente Y la Champions League fue uno de sus escenarios con pronunciador Y don Mr. Chi Ustedes saben que él está más grande que hay En el tema del fútbol A nivel mundial Lo incluyó en un listado histórico Se empezó a jugar una fecha Tres, una tercera fecha de la fase de grupos de Champions Y el nombre de Adrián Ramos Apareció de repente en un listado histórico Publicado por el estadista español Mr. Chi Gurú de las estadísticas Se refirió A jugadores como Sadio Mané Pero el nombre del artillero colombiano Hizo eco en nuestro país ¿Qué nombres? Hay que recordar que Adrián Ramos Capitán de nuestra América Disputó más de 300 partidos en Europa Y le abrió la puerta a más jugadores de la generación O de esa generación ¿Por qué? Porque con esas buenas actuaciones Ya en el Borussia En el Granada En donde estuvo Ya fue realmente Un referente Para muchos De los clubes que dijeron Venga Los colombianos Funcionan en Europa también ¿Ya? Recuerden que él también estuvo en el ETA Berlín Eso no se puede olvidar Y marcando La diferencia Muchachos Hoy en día Adrián Ramos tiene 143 goles En toda su carrera Que es una cantidad Bien, bien apreciable ¿Ok? Y bueno Continuando con lo que les estoy contando ¿Ya? Digamos Que el Champions League Estuvo en 7 partidos Con Corruzador Y la verdad Fue una cuenta corta Eso le ha servido Para entrar en la historia De la competición de clubes Más importantes del mundo El listado Que conforma Adrián Ramos En Champions League Y que publicó Mr. Chill Damos el crédito Aquí está Todos los goles redondos En la historia De la Champions League Sadio Mané Hoy en Bayern Múnich ¿Cierto? Anotó el gol 9500 de la competición Y Adrián Ramos El colombiano De 36 años Anotó El gol 6500 En la historia De la Champions League O sea Adrián Se matriculó Se matriculó En la historia De esa competición Del fútbol de Europa Lo logró en el 2014 Cuando llegó el Borussia Hasta la ronda De octavos de final Y nosotros vamos a ver Ahí En la listica Fernando Couto Imagínense El portugués Trezeguet Roque Riquelme Grouch Cristiano Ronaldo Sergio Ramos Ángel Di María La Mela Lewandowski Sadio Mané ¿Ustedes les parece eso? Que no es grandeza Muchachos Y ver uno ahí A Adrián Ramos A mí me llena Es orgullo Hombre Y es por lo que les digo No, no es para Adrián Ramos Muchachos De verdad A echarle la culpa Adrián Ramos A pedir que juegue De suplente O sea ¿Cómo vamos a hablar De eso? Eso no se debe Ni tocar En serio Yo se les digo A los ídolos Hay que ponderarlos En Colombia Es la única parte Donde al ídolo Se le da palo Se le da palo No, no, no No, no Seamos Coherentes ¿Ya? Entonces De verdad Uno ve esto Y dice Para aquellos Que no han alcanzado A dimensionar Lo grande Que es Adrián Ramos No solo para el América Para el fútbol mundial Para el fútbol colombiano Pues ahí tienen la muestra Ahí tienen La muestra Y por esto Hay que tenerle paciencia Recuerden En el 2020 Yo siempre traigo A colación eso Cuando llegó Que no marcaba Que más de uno Dijo No, Adrián vino Hasta dijeron Vino a robar Imagínense Decir eso Adrián Ramos Cuando había Un poco de plata En el camino Que le ofrecían En China Y que había venido A robar acá En serio Yo les digo Ahí sí Se queda uno Como Como Este Pues Preocupado Y triste Preocupado Y triste De verdad Entonces Después llegó Y cogió Y salió campeón Con América Y fue Básicamente El que Movió El equipo Sin respetar A Moncred Real Pero todos Saben el trabajo Que hizo Y siendo Goleador Haciendo goles Importantísimo Yo los leo ¿Qué piensan De este gran logro Que consiguió Adrián Ramos Si está en la historia Del fútbol colombiano Del fútbol mundial Le palo a Adrián Ramos A todos los leo Sus comentarios respetuosos Si les gustó Si les gustó El video Regracen su like Compártanlo En sus redes sociales Y sigan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Recuerden también Que todo lo que quieran De la América En un solo lugar Tienda Pasión Americana Se necesitan Los atienden Al 318-2333-376 Le escriben Le piden el catálogo Calidad, servicio Y buenos precios Y también María Antonia Scandi Con Danilo Fajardo Comentarista De este canal Que ustedes conocen Detalles De seguidores Empresa en Bogotá Todo lo que quieran Y inscriben Al WhatsApp 321-384-396 No siendo más Me despido Le manden un abrazo Cuídense Y hasta pronto